A continuación, Matemática, Cuarto Primario. Buenos días, bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy la maestra Claudia Morales y el día de hoy vamos a trabajar un tema de las medidas de longitud, especialmente el kilómetro. Si en tu casa hay alguna persona con discapacidad, está invitado a aprender junto con nosotros nuestras habilidades numéricas y pensamientos lógicos. El día de hoy nos acompaña Pablo, que es nuestro intérprete. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Si no tuvieras agua y jabón, puedes colocarte gel, base de alcohol, para evitar cualquier enfermedad. Vamos a comenzar. ¿Te recuerdas qué tema vimos anteriormente? ¿Te recuerdas? Te voy a saludar con mi ruleta mágica. Vamos a ver cómo están tus emociones el día de hoy. La voy a girar y tienes que, en tu casita, con el adulto que está a la par tuya, pueden hacer la emoción que nos va a indicar la ruleta. Uno, dos, tres. Muy bien. Dice que estás enojado. A ver, pongamos un gesto de enojado. No me sale muy bien, pero a ti sí. ¿Otra prueba? Oh, dice que estás asombrado. Estás asombrado por estar viendo el programa Aprendo en Casa. A ver, un gesto de asombro. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar también. Traigo un invitado. Se llama Bartolito. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Bartolito? Antes de escuchar la canción Bartolito, toma una hoja, toma tu lápiz. Fíjate bien. Aquí tienes que hacer las anotaciones de los nombres que aparecen en la canción. Luego la puedes colocar en tu portafolio Aprendo en Casa. Muy bien. Escuchemos. Después, te puedes poner de pie, puedes aplaudir, puedes gritar, para que todos sepan que es una clase amina. ¡Oye, bien! A ver. Oye, bien. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito se acababa así. ¿Oye? ¡Uuuh! ¡Qué lindo! Voy a hacer una pausa. Es una vaca, dijo. ¿A qué distancia estará esa vaca? Solo imagínate. Escucha bien. Vamos a ver el siguiente personaje. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¿Oye? ¡Oye! Bartolito. ¿Qué animal dijo que era? Un pato. ¿A qué distancia estará ese pato? ¿A cuántos pasos estará? ¿Será que lo podemos medir con nuestro metro? ¿Con nuestra regla? Escuchemos. Atento. Ya llevamos dos. ¿Lo estás anotando? Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Meto! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. ¿A qué distancia estará? ¿Estará cerca? ¿Estará medio cerca? ¿O estará lejos? Escuchemos. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¿A qué distancia estará el lobo? ¿A qué distancia? ¿Conoces un lobo? Si no conoces un lobo, ¿se parece a un...? Pregúntale al adulto que está contigo. ¿A quién se parece? El lobo se parece a un perro, solo que es más enojado, es menos sociable. Muy bien. Esta canción me ha servido para ingresar a nuestro tema. El día anterior vimos las medidas de longitud, pero vimos el... ¿El qué? A ver, uno, dos, tres. El metro, el metro que nos sirve para medir altura, ¿qué más? Largo y ancho. Muy bien. Recordemos, las medidas de longitud son las que nos sirven para marcar una distancia de un punto hacia otro punto. Y nuestra unidad nos lo dijo nuestra amiga Clementina. ¿Cuál era? El metro. La cinta métrica. ¿Recordemos? ¿Quién la utiliza? Las mamás que cosen, que hacen ropa, que nos hacen pantalones, nuestros uniformes. ¿Sí? Pero, también, recordemos, que estaba dividido por centímetros. A ver, ¿cuántos centímetros dijimos? A ver, no te recuerdas. Pregúntale a quien esté contigo cuántos son. Muy bien. A ver. Uno, dos, tres. Son cien. Excelente. Y milímetros, ¿cuántos son? Son mil. Muy bien. ¿Recordaste? El metro tiene cien centímetros y tiene mil milímetros. Nos sirve para medir altura, largo y ancho. Ahora bien, el tema del día de hoy no lo podemos medir con un metro. Porque dice que el kilómetro, miren, un kilómetro. Su abreviatura es una K y una M. El kilómetro es para medir distancias más largas. Fíjate bien. Dice don Bartolito, ¿a qué distancia estará la vaca? Cuando él dijo vaca, ¿a qué distancia la encontraremos? ¿El pato? ¿La oveja? ¿A qué distancia estará? Piensa, de tu casa, posiblemente lo tengas en el patio. A don Bartolito porque es un gallo. Pero una vaca puede hacer que también esté cerca, pero no tan cerca. Ahora bien, un kilómetro tiene mil metros. Recuerda bien, mil metros. ¿Y nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda? Para medir distancias más largas. Te recomiendo que si no tienes una hoja, puede ser una hoja de color, puede ser una hoja blanca reciclada, puede ser un cuaderno. Mira, el cuaderno es reciclado, te lo voy a mostrar. Es reciclado, pero tiene hojas blancas. Estas tres reglas que yo te traje, una es de 30 centímetros, la otra es de 13 centímetros y esta tiene 14 centímetros. ¿Será que puedo medir un kilómetro con esta? No, el kilómetro dice que tiene mil metros. Ahora bien, ¿qué podemos medir? Te voy a llevar a un viaje conociendo nuestro país. Como estás en cuarto, tienes que saber de Guatemala. Te voy a poner a prueba. A ver, toma tu lápiz, toma tu hoja y anota. Ahora, dile al adulto que está contigo, si conoce el lugar, que te cuente una historia. ¿Ves bien esta imagen? Es el parque central de Cobán. Saludos a Cobán si me están viendo. Mira el parque. ¿A cuántos kilómetros estará? ¿Sabes tú? Pues mira, de la ciudad de Guatemala está a 212.5 kilómetros. Esa es la distancia que tenemos. ¿Conoces Cobán? No. Pues yo te invito a viajar conmigo. Ahora vamos a la antigua Guatemala, un lugar donde los turistas quedan encantados. Si tú eres de antigua y tú me estás viendo, siéntete feliz de estar ahí. Dice que de la ciudad para la antigua Guatemala estamos a 39.1 kilómetros. Pero mira, el hermoso lago de Atitlán. ¿A cuánto estará? ¿Conoces el lago de Atitlán? Es una belleza. Si tú vives en Atitlán, en nuestros libros hay historias del libro de Atitlán. Del lago de Atitlán con su majestuoso volcán. Está a 124.3 kilómetros. Pero mira, ¿qué tengo yo acá? Recordemos, ya fuimos a Cobán, fuimos a la antigua Guatemala, al lago de Atitlán. Ahora vamos a ir a un lugar más lejano, pero posiblemente más conocido. Son las ruinas de Tikal. ¿En dónde quedan? Pregúntale al adulto que está contigo. Pero ¿quedan en un departamento grande o en un departamento pequeño? Es Petén. Muy bien. Fíjate bien a qué cantidad de kilómetros. 526.8 kilómetros. ¿Será que lo puedo medir con el metro? No. Por eso las cantidades están en kilómetros, para medir distancias más largas. Ahora, muy bien. Quetzaltenango. Hace frío en Quetzaltenango. ¿Quién vive en Quetzaltenango de los que me están viendo? Siéntanse felices. Venden un rico chocolate. Muy bien. ¿A cuántos kilómetros está Quetzaltenango? A 200.8 kilómetros. Fíjate bien, mira las distancias. Y te invito a que sepas que el volcán de Tajubulco, que lo tenemos en el departamento de San Marcos, está a 270.8 kilómetros. ¿Te gustó el viaje? Hemos viajado bastante. Recordemos, Cobán, Antigua Guatemala, el lago de Atitlán, las ruinas de Tical, Quetzaltenango, y voy a parar en este viaje a nuestro bello departamento de San Marcos. Pero aquí quiero yo que pongas mucha atención en las siguientes imágenes. Que tomes tu hojita con tu lápiz o bolígrafo o lapicer, lo anotes y lo coloques en tu caja de Aprendo en Casa. ¿Por qué será tan importante? Porque este personaje nos vio a conocer a nivel mundial, a nivel mundial. Marcha. Es una marcha, es un caminar más rápido. Casi vuela. ¿Quién será? Su nombre comienza con E y su apellido es con B. ¿Quién será? A ver, pregúntale a quien esté contigo. Muy bien. Te vas a ganar una estrellita. Se llama Eric Barrondo. ¿Quién es Eric Barrondo? Todos sabemos que él participó en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012. ¿Por qué es tan importante? Porque él marcó una distancia en kilómetros. Eric Barrondo, él obtuvo su medalla olímpica en marcha de 20 kilómetros. 20 kilómetros. Es un orgullo para nuestro país. Sí. Felicitemos a Eric Barrondo con un abrazo a la distancia. Mira, gracias por esos triunfos que le diste a nuestro país. Fíjate bien. Todos estos paisajes son bellos y hermosos. ¿Y en dónde están? En nuestra Guatemala. Y los medimos por kilómetros. ¿El más lejano quién era? A ver, revisa tu apunte. Revisa tu apunte. Revísalo bien. Es una, dos, tres. Es Tical, las ruinas de Tical. Esa es la distancia más larga que te presenté el día de hoy. Son 526.8 kilómetros desde la ciudad. Si tú me estás viendo en Petén, eso te vas a, esos son los kilómetros que te vas a tardar también en venir a visitarnos. Pero el programa está llegando por medio de la televisión a tu casa. Ahora bien, esto fue el viaje a Conociendo Guatemala, de nuestra área de estudios sociales. Pero mira la magia. El tema es de matemática. ¿Ves? Ya vimos dos materias. Integramos dos. Pero todavía hay una sorpresa para ti. Te voy a integrar ciencias naturales. Fíjate bien. Nuestro sistema nervioso, fíjate bien, dice que todos los nervios de nuestro cuerpo, o sea, de nuestro cuerpo, el tuyo, el mío, seas grande, seas pequeño, dice que si colocamos los nervios 1, 1, 1, 1 en una línea, fíjate bien, dice que se extenderían 75 kilómetros. ¿Aprendiste? ¿Qué tiene que ver esto con matemática? Lo integramos. ¿Viste la distancia? Todos nuestros nervios serían 75 kilómetros. Pero fíjate bien, anteriormente en nuestro país estaba el tren. Y el tren recorría 55 kilómetros. Con todos, tus abuelitos o los adultos mayores sabrán. Pero hay algo muy importante. Ahora te voy a integrar a educación física. Fíjate bien. Los niños, fíjate bien. Los pasos de los niños son más cortos que los de los adultos. Pero el niño, según el estudio, y la media, dice que se tardarían 13 minutos. ¿Cuántos 13 minutos en caminar? Un kilómetro. 13 minutos en caminar un kilómetro. Si tú eres niño, tú sabes que te puedes hacer ese tiempo. ¿Te gustó? ¿Qué aprendiste? Retomemos nuestros conocimientos. Las medidas de longitud son las que nos sirven para medir la distancia de un lugar hacia otro lugar. Muy bien, viajaste por Guatemala. Aprendiste ciencias naturales, pero también educación física. Viste qué emoción. Este programa te está ayudando. Aprendo en casa. Ahora bien, para terminar, ¿cómo se llamaba el gallo de esa canción? A ver, ¿cómo se llamaba? A ver, escúchame. Pantolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Pantolito cantaba así. Miau. Miau. Pantolito, ese es un gato. El gato, ¿a qué distancia lo tendrás? ¿A qué distancia lo tendrás, el gato? Quizás es el animal que más cerca tienes. ¿Por qué? Porque es doméstico. Ahora, para terminar, te voy a dejar un reto. Si tienes una hoja, tú la vas a doblar a la mitad. Puede ser de un color, puede ser reciclada, pero te voy a enseñar a doblarla en forma de cascada. Primero a la mitad y luego ese borde lo doblas para arriba. Le das vuelta y el siguiente borde lo doblas para arriba y te queda en forma de cascada. Y le vas a preguntar al adulto que está contigo ¿Cuántos kilómetros recorre en el espacio 1? Para la tienda. ¿Cuántos kilómetros recorre? Para la escuela. ¿Y cuántos kilómetros recorre? Para el mercado. Ah, qué clase tan bonita. ¿Ves? El kilómetro tiene mil metros. ¿Qué más aprendiste? La distancia que hay de un departamento a otro. Vamos a terminar. Para terminar, recuerda siempre que todo lo que anotes lo debes de colocar en tu portafolio Aprendo en Casa. Recuerda que es muy importante que tú te quedes en casa. Si tienes necesidad de salir, usar mascarilla. Y lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Si no tienes, puedes usar gel base alcohol. Ha sido un placer y un honor el día de hoy estar contigo enseñándote la clase de matemáticas del kilómetro. Pero lo mejor es que aprendiste y las integramos en varias materias. Nos vemos a la próxima. Pórtate bien, haz tus tareas y colócalas en el portafolio. Hasta la próxima.